El atacante argentino de 17 años convirtió un doblete en el 3 a 1 de los Red Devils ante Nottingham en la final de la FA Youth Cup. Alejandro Garnacho volvió a destacar con la camiseta de Manchester United y este miércoles se reencontró con las redes para colaborar en la victoria de los Red Devils frente al Nottingham por la final de la FA Youth Cup. El argentino convirtió de penal un gol y celebró como Cristiano Ronaldo, llevándose los aplausos en Old Trafford. Luego regaló un golazo y sentenció el título para los suyos. Además Garnacho recibió el premio Jimmy Murphy al mejor jugador sub-18 de la temporada. El premio que ha recibido Garnacho lo han ganado a lo largo de la historia futbolistas como Ryan Giggs, Paul Scholes, Anthony Elanga entre otros. En el festejo de la FA Youth Cup, Garnacho festejó con la camiseta que eligió representar. Hablamos de la selección argentina.